¿Qué debería incluir un kit médico COVID-19? Para empezar, se debe tener en cuenta que hasta el momento no existe medicamento ni vacuna que ya haya comenzado a distribuirse para evitar o curar el nuevo coronavirus. Sin embargo, hay fármacos recomendados para tratar la enfermedad. Al llamar y preguntar en farmacias de Chiapas sobre el costo de este kit, señalan que no hay en existencia y quien lo requiera deberá estar pendiente, pues debido a la escasez del producto, este es limitado. Los patentes que están llegando, que es el MacroSys, están en 338, el Ibexcel, están en 221. Tiene que marcarnos así todos los días porque no sabemos qué día va a llegar con proveedor, pero es temprano cuando llegan los proveedores. Sin embargo, también es esencial contar con el kit de prevención antiviral que cuenta con cubrebocas, gel y termómetro, el cual tiene un costo de 30 pesos y se utiliza una sola vez. Es decir, que en promedio una persona estaría pagando alrededor de 600 pesos para este kit médico de una sola aplicación. Sin embargo, esto dependerá de lo que su médico le indique y de cuántas personas por familia presenten los síntomas relacionados al COVID-19. Por ello, es importante que en la medida de sus posibilidades no se exponga al salir a la vía pública y si esto resulta imposible, protegerse y respetar la sana distancia. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.